Hola, muy bien, ya tú sabes quién es el controversial Pedro Prez, estamos aquí comiendo un poquito de pizza, terminando las escenas de la película que va a venir rompiendo barreras papi este año, reggaeton de movie papi, mi participación Pedro Prez, esta vez vengo como agente de la policía arrestando, ya tú sabes quién, estén pendientes, así que solto a toda la gente de caserío, de barrio, a todos los amantes de reggaeton, no se pueden perder este año, reggaeton de movie, tú tienes que estar allí, Pedro Prez rompiendo con reggaeton movie, todos a verla, tú sabes, ja.